Dios, Dios mío, eres tú De Madagascar te buscaré Dios, Dios mío, eres tú De Madagascar te buscaré Mi alma viene, sé de ti Mi corazón te anhelan Mi tierra seca y harina Donde aguas o mar Mi alma viene, sé de ti Mi corazón te anhelan Mi tierra seca y harina Donde aguas o mar Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Tus manos levantaré Y su gloria en tu boca Algo está cayendo aquí Está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Está fuerte sobre mí Tiempo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Si eres rico, te abrí. No, Señor, Señor. Eres rico, te abrí. No, Señor, Señor. Porque te diste simulado y tu sangre me ha salvado. Porque fuiste simulado. Con tu poder me has levantado. Gloria a Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.